Hola que tal, soy Donlu, en el vídeo de hoy vamos a utilizar estos tubos de cartón para hacer manualidades de navidad No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades, empezamos Para este trabajo necesitas un tubo de cartón de los pequeños, yo lo voy a pintar de este color azul claro Estoy utilizando pintura acrílica pero si no tienes puedes utilizar cualquiera que tengas en tu taller o incluso forrar el tubo con algún papel o cartulina A mi me gusta pintarlo porque da un efecto mucho más bonito Como esta pintura cubre bastante bien solo le voy a dar una capa, pero si la tuya no cubre del todo, dale una capa, déjala secar y después le da una segunda Una vez que ha secado el tubo voy a medir el contorno para hacer el gorro, en este caso mide unos 14 centímetros Ahora en un trozo de fieltro rojo voy a pasar esta medida añadiendo dos centímetros aproximadamente más Como veis he hecho una marca a los 16 centímetros Y ahora voy a hacer una línea curva como estáis viendo en el vídeo para unir los dos puntos Ahora voy a recortar esta pieza que va a ser parte del gorro Como este fieltro es bastante duro voy a hacer un poco la forma así enrollándolo para que se adapte un poco la forma Pero lo ideal es utilizar el fieltro que es suavito, lo que pasa que no tenía en el taller Así que para hacer el vídeo tenía que utilizar este Voy a poner un poco de pegamento en la punta para cerrar el cucurucho o cono, no sé como lo llamáis en vuestro país Y una vez que tengo el pico pegado voy a cerrarlo por la otra parte Estoy utilizando silicona caliente porque pega al instante Pero si utilizáis silicona fría os recomiendo que le pongáis unas pinzas o algo para sujetar el fieltro Porque si no seguramente no se va a pegar Una vez que ya está cerrado voy a emparejar esta parte y listo Ahora le voy a colocar un pompón blanco en la punta Lo voy a pegar también con silicona caliente Si hemos tomado bien las medidas el gorro debe entrar perfectamente en el tubo Ahora lo voy a pegar con silicona por todo el borde Lo introduzco con cuidado Y ya estaría pegado En el borde voy a colocar este limpia pipas blanco Voy a ir pegándolo poco a poco para que no me salga del contorno El gorro lo podéis dejar de esta forma o le podéis dar con las manos la forma que queráis Yo lo voy a doblar un poco hacia atrás porque quiero que quede un poco más pequeño Así que aquí estoy probando como me gusta más Estoy presionando ahí por el centro Y lo voy a pegar así Pongo un poco de silicona Y presionando un rato porque como el fieltro como he dicho antes Es bastante recio pues tarda en secar ¿Veis? Así queda Ahora voy a hacer el pico Estoy doblando este trozo que es goma eva naranja Por la mitad Lo corto en forma de triángulo Y listo Ya tenemos el pico Voy a poner un poco de pegamento en el centro para cerrarlo Y así quedaría Ahora voy a colocar estos dos ojitos móviles Ya sabéis que a mis muñecos no le pueden faltar estos ojitos porque me encantan Ahora es momento de pegar el pico Lo coloco en el centro Y así queda Con rotuladores de pintura voy a hacerle las decoraciones de la cara Primero voy a pintar unos coloretes con este rosa clarito Y con el negro le voy a hacer las típicas pestañas que hago siempre Ahora le voy a abrir un poco el pico para que tenga un poco de movimiento Con esta partitura voy a hacer la ala Voy a cortar dos piezas como si fueran una especie de gota La estoy cortando un poco a ojo así que no necesita ninguna plantilla Y con ayuda de esta cortaré otra igual Listo Ahora las voy a pegar en los laterales del tubo Si no tienes partitura puede utilizar cualquier tipo de papel decorado que tenga o a tu gusto Una vez colocadas las alas nos quedan así Le podemos dar un poco de movimiento doblando hacia adelante He decidido ponerle en la barriga un color blanco Haciendo esta forma circular Porque creo que queda más bonito Pero esto es a tu gusto Si no te gusta este detalle pues no se lo hagas Puedes dejar el pájaro totalmente azul O le puedes hacer algunas plumas Lo que tú quieras Ahora voy a hacer las patas del pájaro Utilizando este limpia pipas marrón Voy a cortar dos trozos de 5 o 6 centímetros aproximadamente Y otros dos un poco más pequeños De unos 3 centímetros por ahí Formar las patas es muy fácil Cogemos la parte larga Colocamos la pequeña Retorcemos hacia un lado y hacia el otro Nos queda la patita y ahora la doblamos en forma de L Y ya está Voy a hacer lo mismo Coloco Retuerzo Y formo la L Así De esta forma ya tenemos las dos patitas del pajarito Ahora las voy a pegar He colocado silicona en el centro de limpia pipa Más o menos a esta altura Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra patita Presiono con el tubo Y ya tenemos las patitas Ahora le voy a colocar este copo de nieve en el gorro Y así está terminado nuestro pajarito de navidad Y este modelo también lo he hecho Para que veáis que si cambiáis los colores Pues el resultado es totalmente diferente Podéis adaptarlo a vuestras necesidades Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba Compártelo con todos tus amigos Y déjame en un comentario Que pajarito te ha gustado más El azul o el amarillo Ahora en pantalla te dejo otras ideas Que te pueden gustar con tubos de cartón para navidad ¡Chao!